hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a traer buenas noticias ya que una de las páginas que habíamos retirado hace unas semanas porque dejó de estar en funcionamiento dejado estar en línea de un día para otro y es se trata de la fauce de dogecoin ad doge una página que está bastante bien donde ganamos muchos dogecoins por ver anuncios y realizar varias tareas en todas sus secciones y resulta que dejaron de funcionar y han vuelto otra vez lo que significa que esto está este tipo de situaciones no son tan frecuentes con lo cual puede ser que o bien tuviesen algún tipo de problema y ahora han conseguido resucitar la página o bien la página pasada con algún tipo de problema y la han resuelto y ya pueden estar otra vez en funcionamiento sea como fuese la página la tenemos online la tenemos disponible y la tenemos aquí para poder seguir ganando dogecoins hay que aprovechar estas páginas porque como pueden suceder más ocasiones las páginas de un día para otro sin previo aviso pueden desaparecer dejar de funcionar y dejar de pagarnos la recomendación siempre en este tipo de páginas es en cuanto lleguéis al mínimo de cobro solicitarlo porque de esta forma os aseguráis el poder recibir el dinero porque muchas páginas funcionan bien incluso están pagando incluso pagan un poco margen de tiempo es decir lo solicitáis en el mismo día o al día siguiente ya tenéis el pago y hay que aprovecharlo porque puede que puedan suceder cosas incluso las páginas mucho que son muy fiables y tenemos mucha confianza en ellas pueden dejar de funcionar en cualquier momento vamos a hacer un pequeño repaso aquí en ad doge esta página pues es una fauce únicamente podemos ganar dogecoins y es una plataforma que tiene pues bastantes secciones donde podemos encontrar las para poder ganar esta moneda si nos venimos aquí en él podéis ver que a ver si se ha aquí lo tenemos ptc fauce minería acortadores h captcha intercambio de tráfico firewall surveys vamos a quitar esto de aquí vimeo el vídeo perdona vídeo follows de twitter youtube de nuestras redes sociales podemos utilizar para ganar dinero si nos vamos aquí en esta sección de ptc podéis ver que debemos hasta 31 anuncios y las ganancias que podemos recibir son desde 0,1 incluso hasta 0,4 o 0,5 en algún anuncio como podéis ver tenemos bastantes el mínimo de cobro no es muy alto y como podéis ver pues aquí en poco tiempo yo ya tengo 51 dogecoins que seguramente los solicite como os he dicho hay que solicitar el cobro antes posible lo solicitaré para poder tener el dinero esos dogecoins que es otra otra cosa que ha sucedido que la página ha vuelto y ha mantenido al menos en cuenta el saldo que tenía acumulado hasta esa fecha así que aprovechar y trabajar en esta página y ganar dogecoins que es una moneda que se pueden conseguir unidades de dogecoins con mucha facilidad y es una es una criptomoneda que es bastante popular así que os recomiendo esta página que aunque haya tenido esos problemas ha vuelto y como se puede conseguir el mínimo de cobro muy rápido pues trabajarla conseguir ese mínimo de pago solicitarlo y así ir acumulando dogecoins nada desde aquí me despido espero que esta información os haya resultado útil y nos vamos viendo en más vídeos como este nuevas plataformas pagos tutoriales guías aquí en llena tus bolsillos adiós adiós